Muy buenos días, bienvenidos, nuevo inicio de semana, después de un fin de semana bastante lleno de trabajo para todas las personas que estuvieron involucradas en el tema electoral, y bueno, felicitar a todas las personas que salieron a las urnas a esta fiesta cívica, es importante siempre tener presente de que la decisión la toma el pueblo, así que hay que salir y votar, yo creo que es algo que debemos de transmitirlo también a todas las nuevas generaciones, porque es un tema de cultura. Y bueno, nosotros comenzamos como siempre dándole gracias a todos los usuarios que durante el fin de semana nos compartieron imágenes, videos, siempre pues estamos muy de cerca con la comunidad de salvadoreños, de hecho este medio pues recibe muchas visitas de salvadoreños que están por todo el mundo, así que arrancamos con imágenes de nuestros usuarios, tenemos aquí una fotografía desde Cifco, luego de emitir mi voto, dice mi querido estimado Robin Winder, un famoso diseñador salvadoreño, diseñador de vestuario, te mando un abrazo grande y que bueno dar el ejemplo de esta forma. Tenemos también otra persona que bueno Hermenegilda Martínez de Rosales de 100 años de edad que se acercó a las urnas a emitir su voto allá en Mexicano, si es parte de personas que bueno realmente son un ejemplo a seguir, imagínense que ni la edad verdad lo detiene para ir a emitir el sufragio, así que muchísimas gracias a las personas que nos han compartido estas fotografías, tenemos este hermoso atardecer en San Antonio, Texas que nos comparte Evelyn Ramírez, muchísimas gracias, saludos a todas las personas que reciben allá y dice así está el clima desde Milán, Italia, dice Edwin Jovel Rodas, nos comparte esta fotografía, también tenemos otra, dice le saluda Rodolfo Benítez, desde el sur de Gales del Reino Unido, donde sigue recibiendo a Europa mucha nieve, un abrazo grande, una tormenta de nieve en Calgary, Canadá, Fred Guzmán nos comparte esta fotografía donde se puede ver justamente en una carretera. Y bueno tenemos este video de Rosa Aguilar, Aguilar de Italia que nos comparte este video, miren ustedes que impresionante como se mira verdad, mucha nieve, un ambiente bastante denso, hay muchos salvadoreños que reciben en Italia, así que bueno le mandamos ahí nuestro abrazo cálido desde acá, desde El Salvador. Y bueno ahora si comenzamos, el sistema de alta presión que nos afectó con vientos nortes débiles este fin de semana, se ha alejado de la región y ha dejado de influenciar a nuestro territorio. Aunque ya no tendremos vientos, sí habrá ingreso de aire con poca humedad que viene desde el Caribe y que eso está favoreciendo que el cielo esté con poca nubosidad durante el día, caloroso y muy sufocante nuevamente y poco fresco durante la noche y madrugada, eso es lo que nos da el informe del Ministerio de Medio Ambiente para Santa Ana, una máxima de 34 grados centígrados, una mínima de 18 para San Salvador, una máxima de 33, una mínima de 19 para San Miguel, mucho calor, 39 grados centígrados, 19 grados centígrados, la temperatura mínima, hay mucho calor en todos los ambientes en la zona oriental. Y bueno, vamos a ver también, tenemos acá nosotros el reporte, tenemos aquí el reporte de la situación marina costero, que ahí está, ¿verdad? Que emiten nuevamente precaución a los pescadores artesanales y a los transportistas de pequeñas y medianas embarcaciones y esto es por mar picado en el Pacífico salvadoreño, así que pendientes a todas las personas que pues están ahí siempre cerca de la costa. Y bueno, vamos con nuestra sección de este día que es el lugar más alejado de Cibar y en esta ocasión elegimos esta fotografía que nos compartió Arturo Ávila desde Montreal, Canadá, impresionante, el ambiente se mira muy agradable y bueno, también hay otra gran comunidad de salvadoreños allá, así que muchísimas gracias y esta fue la seleccionada y la seguimos invitando a que durante el día, la noche, no importa, en cualquier momento nos comparta imágenes al WhatsApp de la prensa gráfica 503-76-8255-25 y vamos a dar saludos a las personas que están conectados a este día. Saluditos para Mike Rosales, para Juan Carlos Torres Tejada, para José Machado, están ahí escribiéndonos, Ángel Mejía, saluditos, para Francisco Hernández, también Alfredo, nos escribe José, Diego, saludos para Luis Santos Cartagena desde New York, está conectado, Carolina Mejía Aguilar, Juan Cruz, ¿qué pasó en San Miguel? Bueno, ahí toda la información, ¿verdad? A través de este medio estará este día pues dando toda la cobertura especial de los resultados que da el Tribunal Supremo Electoral. Maritzi Pablo dice saluditos desde Miami, Enrique Barrera, Manolo Villatoro, saludos a toda mi linda gente de Morazán, Roberto Carlos, saluditos hasta Tikisaya, dice, con mucho calor, dice, saludos para José, perdón, para Álvarez Guevara, también para Antonio Aguilar, saludos para Mari Reyes, para Tony Sandoval, saluditos desde Arkansas, dice, ya tenemos un clima mucho más agradable, José Machado, saluditos para Aristides Álvarez, para Mario Elías, para Salvador Ayala, desde California, Marisol Sánchez está escribiéndonos, dice, en San Miguel, todavía no se sabe, bueno, hay que esperar siempre los datos oficiales, Fernando Parada, saluditos, también para Guiner Mendoza, desde Texas, Nelson Ala, buenos días, saludos a todos los salvadoreños, Alexander González desde Mexicanos, Benjamín Alvarado, Jensi Cortés, Roberto Carlos, Carlos Quintanilla, saluditos a todos los salvadoreños, desde el volcán de San Miguel, dice nuestro amigo que nos está escribiendo, Carlos Martínez, saluditos para David Moreno, saluditos para Ismael Cabrera, también para José Alvarado, para Mario Amaya, para Violeta Sorto, saludos para Carmen Flores desde Cuscatanzingo, también Lorena Córdova, María Ayala, saluditos a todas las personas que están conectadas, de verdad que Juan Pérez, muchísima gente ahí siempre pendiente y nosotros pues les invitamos a que continúen acá pendientes de todo lo que tiene que ver con la parte electoral porque hay muchas dudas, muchas personas preguntando por diferentes, sobre todo alcaldías, de diferentes municipios, así que lo mejor es seguir siempre los datos oficiales y ustedes continúen porque la prensa gráfica se los estará brindando. Y nosotros les deseamos un bonito lunes, recuerden que el día de mañana tendremos más información con respecto a la situación climatológica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!